Welcome to Android, espero que estén bastante bien y bueno pues les tengo lo que vi es una seed verdaderamente genial señores Me trago así como siempre señores, les tengo una seed bastante buena señores, la semilla como pueden ver es Sandorifaz Y pues que nos va a traer esta seed, la verdad esta bastante buena, tiene lo que vi siendo una aldea bastante pues bonita Tiene bastantes biomas que se pues se juntan en ese mismo punto, tiene un lago bastante bonito por un lado Tiene bastantes pues lagunas ahí cercas, también tiene bastantes pues minas que pues la verdad esta bastante genial Y aparte pues lleva el nombre del canal que es AndroidFaz, pues como pueden ver ahí esta la semilla El nombre ya saben que es el que ustedes deseen, yo en este caso les puedo suscribirte y pues para los que no están suscritos señores Les recomiendo que se suscriban, yo aquí subo la seed, ya saben que es un canal gaming y pues me gusta subir todo eso Ya saben que nos divertimos bastante y aquí modo de mundo le tenemos que poner infinito señores El tipo de mundo le tenemos que poner el que ustedes deseen, yo en este caso pues le voy a poner en creativo Para poder enseñarles lo que viene siendo la seed bastante pues rápido y más pues eficaz Porque pues si me voy a subir, pues nunca se las voy a terminar de pues enseñar ya que pues no voy a poder volar Así que pues vamos a esperar a que se genere y pues vamos a aparecer justo aquí señores Yo lo tengo en la tercera persona para poder enseñárselas pues no se me gusta más Y pues vamos a subir un poquito y pues como pueden ver ahí esta la seed señores Ustedes se pueden subir por ahí en modo supervivencia y en este caso pues estoy en creativo Y pues vamos a venirles para acá, como les digo ahí están lo que viene siendo las pequeñas lagunas que les digo Y pues por acá está el pequeño pues arroyo que pasa por un lado La verdad que está bastante genial, nos espera que nos carguen los chunks Por el momento van a dar tirones señores, de una vez les digo va a dar tirones Porque está pues cargando lo que viene siendo pues los chunks y aparte de que voy alto Pues cargan aún más fuerte, aún más pues puedo decirlo frondul fuerte Y pues como les digo aquí está la casa del herrero señores, vamos a ver que tiene Como les digo no sé si hayan arreglado el bug del cofre porque pues muchas veces no aparece nada Bueno no lo han agregado, ya saben que pueden poner en la descripción del video Que les apareció si se ponen en survival, me harían un gran favor Y pues no sé la verdad creo que tenía una espada, un poco de armadura La verdad que no me acuerdo muy bien pero pues la verdad que sí tenía buenas cosas Ya tenía mucho tiempo que no me subía, no me metí a esta seed y la verdad que está verdaderamente genial Como les digo, aquí está lo que viene siendo, se juntan bastantes biomas Como pueden ver aquí está el bioma normal, aquí está lo que viene siendo el bioma de taiga Aquí está lo que viene siendo el desierto que la verdad está verdaderamente genial Como les digo y si nosotros nos venimos, aquí está la casa del herrero, nos venimos por aquí señores Vamos a encontrar una pequeña pues, una pequeña pues tipo montaña aquí Y pues nos venimos para acá, nos venimos para acá y aquí va a estar lo que viene siendo una pequeña cueva Maldita se me está dando verdaderamente lag Y pues nos venimos por aquí y aquí va a estar lo que viene siendo mucho hierro Si ven aquí, uno, dos, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, a ver Y pues ahí tienen seis y ahí tienen carbón para cocinarlo también Al carbón a él lo quiere Y pues nos venimos por acá, aquí está una pequeña pues agua ahí que sale Y pues aquí hay más hierro como pueden ver Y pues si ustedes se adentran, se adentran pues más para adentro pues van a encontrar más hierro Y pues como pueden ver ahí tiene lo que viene siendo pues el carbón Que pues no les va a sobrar Y pues como les digo este bioma tiene bastantes recursos, bastante minerales Ahí cerca de la aldea pues hay bastantes pues árboles Que pueden talar y pues conseguir bastante madera Hacerse su casa que pues la verdad está muy bien Ya saben que pues está bastante padre Está pues sí y qué más pues es el canal Está bastante pues bonita y pues como les digo Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dar like, comentario favorito y ayuda bastante El reto de este video, vamos a empezar a poner retos en los videos Este reto tenemos que llegar a los 300 likes Sé que podemos señores, entre todos somos 12 mil Sé que podemos así que hay que reventar el botón de likes Muchos me han preguntado cuál va a ser el especial 10 mil No lo has hecho Bueno va a ser la serie señores La serie que voy a hacer ya que salgamos de vacaciones En estos momentos dicen ah bueno por qué no subes videos entre semana Bueno pues la escuela está bastante dura en estos momentos señores Está bastante gruesa ya que pues como saben este bimestre que es el 4 creo Si es el 4 es muy cortito y ya vamos a hacer pues próximamente examen Así que pues le tengo que echar muchas ganas para salir pues con buenas calificaciones Y todo eso ya que pues también voy a entrar a la preparatoria Y pues eso me da muy pesado para mí porque pues no puedo estar activo en todas partes Porque si estoy activo en una cosa alguna cosa va a salir mal Así que si me gusta hacer las cosas bien tengo que pues darle su tiempo a cada cosa Y pues como les digo pues espero que les haya gustado la SID Ya saben que pues yo subo videos pues cuando puedo principalmente Porque pues también no voy a dejar de un lado la escuela por subir videos Y tampoco pues voy a dejar de un lado los videos por dedicarle todo el tiempo a la escuela Así que pues yo voy a tratar de pues traerles videos diarios Ya saben que pues cuando salga de vacaciones pues voy a traer muchos videos Voy a tratar de pues hacer una serie del canal para que pues Como saben no tenemos serie en el canal y pues vamos a poder Vamos a ver si pues nos sale bien Vamos a ver que tantos fans nos parecen Y pues ya espero que les haya gustado Ya saben que pues en la descripción del video va a estar la SID Para que si la quieren pues poner en su mundo Ya saben que me pueden dejar en los comentarios Me pueden dejar que tenía el maldito cofre de la casa del herrero Porque pues en creativo no aparece Es un bug que pienso que deberían de reportar Y pues eso fue todo Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dar like, comentario favorito y apoya bastante Y pues hasta la próxima androides Seguido le喫 de gas Chau de chau de chau de chau Chau de chau Chau ¡Gracias por ver!